3, 2, 1... Si de fama hablamos, Peterbilt es una de esas firmas que se defiende por sí sola, y no solo por la gran aceptación que tiene con los operadores del transporte, sino también por ser un camión robusto, con una ingeniería mecánica avanzada y un diseño bastante peculiar hoy en día, pues es una de las pocas marcas estadounidenses que aún conserva ese diseño clásico. Por esta razón conozcamos cómo es que se ensambla un tractocamión tan icónico en menos de 24 horas aquí, en kilómetros recorridos. Claramente para lograr esto se debe comenzar desde un principio, donde la columna vertebral de un monstruo como este debe ser una de las partes más importantes, si no es que la más importante. Es aquí cuando comienza la historia, la formación de nuestra criatura, donde el acero es el platillo principal para completar su rigidez. Y es que no es fácil soportar las 8 toneladas que llega a pesar cada camión Peterbilt, sino también esta columna vertebral debe llevar consigo la carga adicional, el cual lleva 20 pernos para una mayor durabilidad. Y la durabilidad ha provocado que la firma estadounidense se pueda colocar dentro de la historia. Pero para estar dentro de ella, se necesitan bases. Estas no existirían si el público no aclamara tanto a cada unidad fabricada por Peterbilt. El objetivo no ha sido una tarea fácil. Y gracias a tanto sacrificio, hoy en día la firma estadounidense es un icono en el país de las barras y las estrellas, fabricando más de 50 mil camiones al año con un estatus de alto nivel. Este estatus se logra principalmente gracias al diseño, pues como se dice vulgarmente, de la vista nace el amor. Y es aquí donde los directores de cine comenzaron a considerar algunas unidades para salir en la pantalla grande. 281 en el film titulado El Diablo Sobre Ruedas, o el 359 de 1987 en Rápido y Frioso, y el tan recordado 379 para dar vida al mítico Optimus Prime de Transformers, fueron los afortunados en dejar una huella muy importante para el medio transportista. Claramente, en la industria automotora nada es fácil, y el diseño tenía que estar en sintonía con la cabina, misma que se trabajaba al mismo tiempo que el chasis. Esta, la cabina, está hecha de aluminio ligero y unida por pernos hack, donde un encargado de área es el único responsable de colocar los 100 pernos necesarios a la presión exacta para no dañarlos. Es importante saber que estos pernos de eficación mejor conocidos como hack, son utilizados únicamente en la cabina, ya que para el resto del camión se utilizan 3.000 pernos básicos, mismos que al principio de su incorporación en la línea de ensamble causaron problemas, ya que este tipo de pernos presentan una anomalía, pues si son apretados demasiado fuerte, la rosca tiende a sufrir daños, y si quedan sueltos, el camión se afloja en un corto tiempo, trayendo consigo la inconformidad y pérdida de miles de clientes. La única solución para estos casos es el dinamómetro, el cual es capaz de apretar todos los pernos con la misma presión, evitando así cualquier tipo de inconveniente. Lo realmente sorprendente es que todo este conjunto de montaje se logra en menos de 8 minutos, tiempo en el que también se incluyen los nervios y las venas de esta belleza. En Fritterville, por ejemplo, se utilizan 90 metros de tubo de aire y más de 600 metros de cable. Curio, 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 curio. En la línea de montaje los trabajadores deben de dar su máximo nivel Ya que cualquier atraso podría detener la producción provocando pérdidas económicas altísimas Por ello se debe ser muy metódico para asegurarse de que cada paso sea completado Antes de pasar al siguiente, que es el montaje del corazón Aquí es donde la marca en su pasado encontró el mayor de sus retos Pues se tenía que dar la vuelta al chasis Situación que hoy en día es más fácil gracias a la gigantesca máquina con la que se cuenta en esta fábrica Tradicionalmente, todo motor de camión Peterbilt es de consumo diésel Y en la actualidad esto viene de la mano con un MX-11 o un MX-13 Proveniente es de Packard, la firma mayoritaria de Peterbilt Estos motores pueden generar de 405 a 510 caballos de fuerza y 1850 libras-pide torque ¡Suscríbete al canal! 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 Claro, lo vuelvo a recordar, todo camión puede ser configurado dependiendo las necesidades de cada comprador, este puede elegir otro tipo de motorización y transmisión así como los detalles estéticos de su adquisición, así como Peterbilt Company, la tecnología también está en constante evolución, por ello es que en los últimos años se han incorporado al catálogo tecnologías híbridas y eléctricas que se prevén un futuro sean el reemplazo de todo motor diésel. Entre estas tecnologías también destaca la automatización en las líneas de producción y para poder admirarla basta con acercarse al área de pintado, donde se observa una danza robótica totalmente sincronizada, realmente es asombrosa, este bello baile aplica la pintura en la superficie de cada portable, aquí 8 centésimas de milímetro de pintura son distribuidas alrededor de toda la cabina para darle ese toque único que solo un robot con un costo mayor de un millón de pesos mexicanos puede ofrecer. Una vez terminado este paso es momento de presentar a la cabina y al chasis terminados, ese momento de amor ha llegado y es que es crucial, pues se montará lo que ahora finalmente se conoce como un verdadero camión Peterbilt, un camión con muchos años de historia y un ícono en la industria del transporte terrestre. ¿Qué te ha parecido esta aventura? Déjame en los comentarios qué opinas de Peterbilt y sus camiones de alto rango. Como ya lo sabes, yo soy Misael Osnaya y estás en Kilómetros Recorridos. Misael Osnaya y estás en Kilómetros Recorridos. Misael Osnaya y estás en Kilómetros Recorridos.